La noticia es presentada por Oralive. Concejala Miriam Román, concejala Juliana Gamón, representantes de la Municipalidad de Encarnación, en nombre del querido compañero concejal municipal Carlos Marino, al vicario, compañero que siempre está en las buenas y en las malas. Hoy estamos en las buenas. Gracias por acompañarnos a los medios de prensa, en nombre de la Secretaria de Educación de la Gobernación de Itapú, a la doctora Julia Rivas, a todos los miembros del Consejo de Educación que nos acompañan, en nombre de quien en vida fuera Carlos Raze, a su hijo Oscar Raze y señoras esposas. Gracias por pertenecer a la familia que ha tomado la decisión de hacer algo muy importante por nuestra comunidad, por nuestra sociedad y que no mejor donar un predio para un centro de formación de niños, un lugar donde puedan aprender la educación, una institución educativa. Es como decía acá el presidente de la Comisión de ASE, el profesor, empezaron como una escuelita y hoy hay una escuela modelo, mi querido presidente. Esto que usted está contando fue lo que nos motivó también para tomar el desafío y decir, sí, vamos a invertir plata en esta institución. Porque vemos que la directora no está sola, vemos que los niños no son abandonados por su padre para venir a entrar acá en las aulas, sino los niños son acompañados de sus padres, de sus docentes, de toda la comunidad que con estos gestos estamos demostrando de que aquí hay cariño, hay amor, hay interés, que aquí hay responsabilidad que cada uno está tomando. Acá no se deja la responsabilidad, acá lo de otro, sino que cada uno toma su responsabilidad. Estaba escuchando que casi está todo, falta el cercado, dice el presidente, ¿verdad? Bueno, y hoy vamos a habilitar la cocina comedor, totalmente nueva, moderna, acorde a lo que los tiempos nos exigen. Y también una noticia un poco tarde, pero importante. El día de ayer firmé la resolución de la adjudicación de la merienda escolar. Que tenía inconveniente en contrataciones públicas, como con el Ministerio de Educación, con el cambio de la ley de FUNACI, de AFUNAE, y todo lo que conlleva la modificación en este proceso. Pero gracias a Dios ya en días más, si Dios permite, vamos a estar distribuyendo en más de 1.600 instituciones educativas de Itapúa, todo lo que tenga que ver con la merienda escolar. También decirles de que con esta nueva ley de FUNACI que está vigente, todos los recursos que la gobernación de Itapúa tiene previsto para inversión de obras, pasa directamente para almuerzo escolar. Y todos los recursos que tenían o que tienen las municipalidades para almuerzo escolar, pasa para infraestructura. Pero estamos gestionando los gobernadores de que esos montos no sean reducidos de las gobernaciones para inversión de obras que sigan, si es posible manteniendo esos montos, y que otros recursos provengan para ir cubriendo todo lo que tenga que ver con la nueva ley de FUNACI del almuerzo escolar hambre cero. Estamos trabajando, van comunados los 17 gobernadores y gobernadoras para poder apoyar también los buenos deseos que tiene el señor presidente de la República, que cada niño del Paraguay y de Itapúa especialmente llegue también con la posibilidad de acceder a un almuerzo escolar. Hoy, en Itapúa, no más de 14.500 niños van a tener posibilidad de acceder a un almuerzo escolar de los 52.000 que tenemos. Así que falta mucho. Y este tipo de obra es fundamental y en muchas instituciones educativas falta construir esto que es cocina, comedor. Así que, que sea de mucha utilidad. No hace falta pedir que cuiden, porque vemos que cuidan. Así que, sí, animarles a que sigan con este espíritu de servicio, de colaboración, con este espíritu de fomentar y motivar, porque lo que ustedes hacen es motivar a nosotros mismos cuando llegamos y escuchamos cosas positivas. Así que, en nombre de la gobernación de Itapúa, nos ponemos a disposición para seguir cooperando en lo que podamos. Estamos acompañados de concejales departamentales patriotas que siempre están luchando en favor del bien común de todos, no en favor del bien personal. Nosotros luchamos en favor del bien común. Y ese es el camino que los itapuenses nos encomendaron en las elecciones pasadas. Así que, que Dios nos bendiga a todos y que sea de buena y de mucha utilidad todo lo que hoy estamos inaugurando. Muchas gracias. Las palabras del gobernador del departamento de Itapúa, Javier Pereira Riebe, en este importante acto de inauguración de una cocina comedora en esta institución educativa.